¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Lmer 00-10 ¿Real항ban hacia atrás? ¡Uh! ¡ ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡QUIKE! ¡Vamos, QUIKE! ¡ where it is! ¡It's on! ¡A потреб!" ¡Vamos, QUIKE! ¡Vamos, QUIKE! ¡Atrás uno! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, tío! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! ¡Atrás, atrás, Durango! ¡Vamos, fue! ¡Vamos! ¡Túrdo, túrdo! ¡Vamos! Víctor ¡Vamos! 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 ¡Vamos a buscar! ¡Víctor, volteo! ¡Surdo! ¡Venga, venga! ¡Vamos para allí! ¡Vamos para allí! ¡Busquenla cabrón! ¡Venga! ¡Busquenla para allí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Bien! ¡Tiene su marca! ¡Voy, voy, voy! ¡Está bien! ¡Vadí, vete atrás! ¡No, estoy pegando! ¡No ponemos una... ¡No ponemos ahí! ¡No ponemos! 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 ¡Un. ¡Sí. ¡M transformed ¡No ponemos! ¡No ponemos! ¡Calma, sal, 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 sal! ¡Ya, ya! ¡Venga, voy! ¡Venga, vaya! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Tres, cuatro! ¡Salve! ¡Salve! ¡P***! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No se quede disparado! ¡Se le jura! ¡Se le jura el surto! ¡Se le jura el surto! ¡Vamos! 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 Apart del pasado. ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos! 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 y no ¡Vamos! 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 ¡Ven, ven, ven! ¡Ven duro, ven duro! ¡Ey! ¡El codo arriba! ¡El codo arriba! ¿A quién le vas a sacar? ¿A quién le vas a sacar? ¡Volta, vete! ¡Volta, vete! ¡Volta! ¡Volta, vete! ¡Volta, vete! ¡Volta, vete! ¡Volta, vete! ¡Volta, vete! ¡Volta! ¡Vete, tiene que tener una granja para quitarme! ¡Volta, vete! ¡Volta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!